Loco Muero lentamente sin ti Dices que no, que no quieres seguir Juegas ya no, a no hacerte olvidar Sabes que no, lo importante que es Todo o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, no aguanto esta tortura Basta no, que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te cierras si es un no Que no, que no, te niegas si es que no Que no, no aguanto esta tortura Basta no Mira, que no, tu perfume está aquí Cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte Y no, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura Basta no, que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te cierras si es un no Que no, que no, te niegas si es que no Que no, no aguanto esta tortura Basta no Maldito